Qué alegría la que siento Qué alegría la que siento Qué alegría la que siento Porque mi Dios está junto en cada momento Qué alegría la que siento Porque mi Dios está junto en cada momento Afortunado me siento Agradecido y contento Por todo lo que tú me das Con esta fuerza que tengo Como salido de un cuento Con toda la felicidad Porque yo siento Aquí en mi pecho tengo Un sentimiento Que me sigue dando fuerzas Para continuar Y desde adentro Agradeciendo siempre Mirando al cielo Todo poderoso y eterno Que me sabe amar Que me da su fuerza y voluntad Qué alegría la que siento Porque mi Dios está junto en cada momento Qué alegría la que siento Porque mi Dios está junto en cada momento Qué alegría la que siento Porque mi Dios está junto en cada momento Porque mi Dios está junto en cada momento Cada momento Qué alegría la que siento Porque mi Dios está junto en cada momento Siento en mi alma tu bondad Con la fortaleza que tú me das Él me mueve y no me detiene Y me da felicidad Puedo sentir tu amor y paz Y hoy te lo digo una vez más Sube tu mano Sube tu mano Abre tu alma Y déjate llevar Porque yo siento Aquí en mi pecho tengo Un sentimiento Que me sigue dando fuerzas Para continuar Y desde adentro Agradeciendo siempre Mirando al cielo Todo poderoso y eterno Que me sabe amar Que me sabe amar Que me da su fuerza y voluntad Esa alegría la que siento Porque mi Dios está junto en cada momento Cada momento Esa alegría la que siento Porque mi Dios está junto en cada momento Esa alegría que le da vida a mi corazón A mi corazón Dibújalo Esa alegría que le da vida a mi corazón Mando 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 Dibújalo Esta alegría que le da vida a mi corazón A mi corazón Es la alegría que le da vida a mi corazón